qué tal amigos estamos viendo una de las peores combinaciones que se pueden dar en una instalación sanitaria la caída totalmente contraria a donde está la canilla un depósito que pierde por mala obturación y como si fuese poco una goma como pueden ver ahí que no cierra bien a pesar de ser nueva porque la taza de porcelana está gastada tiene como un surco de haber quedado justamente mucho tiempo con agua corriendo le hizo un surco a la taza entonces estamos viendo la tormenta perfecto todo mal todo mal la caída del agua va allá allá a esa punta se va por suerte tiene un escalón si no sigue para para lo que es el living entonces se viene todo el agua todo el agua se viene para el lado contrario del baño en el farmo hizo esto la verdad la verdad que es para matar para matar una ley que permite ejecutar a los instaladores sanitarios que hacen este tipo de cosas si hay una una canilla una caída perdón una rejilla es porque la caída tiene que ir para el lado de la rejilla no para el lado contrario si encima te pierde el depósito porque ya no obtura bien después vamos a ver si es la goma si la podemos reemplazar yo creo que ya la había reemplazado igual sigue perdiendo si le podemos agregar un peso para que obtuve mejor y después eso que la bomba se cambió por una nueva se le puso silicona y al final se terminó haciendo este aro de masilla ya sé ya sé ya sé no era un arreglo pero era un arreglo pero era un arreglo de urgencia para solucionarlo si no hay que cambiar la la tasa completa de inodoro pero la verdad increíble 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 se juntó todo se juntó entonces cuando queda perdiendo esa gotita esa gotita que pierde que pueden ver ahí atrás que ahora hay una jarra para que aunque sea algo vaya ahí se termina haciendo toda toda el agua se hace una lagunita ahí a la entrada del baño por suerte lo único que hay un escaloncito si no seguía para el living seguía para el living y se inundaba el living así que vamos a seguir con un video varios videos en parte uno intentando ver si cambiando la goma solucionemos la obturación de esto si no alcanza con eso vamos a poner a ver de ponerle un aro de peso de un material metálico pero que no se oxide sino se oxida todo en el agua y después vamos a seguir con el arma viendo si podemos cambiar sellar mejor con silicona vamos a ver que podemos inventar o sea que tenemos para divertirnos y esto de la caída yo no puedo hacer nada obviamente esto es ya hacer el piso y cuando se hace el piso hacerlo bien no que la rejilla está ahí la caída increíble ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.